Río de cristal dormido y encantado, dulce valle, dulces riberas de álamo, blanco y de verdes sauces. El valle tiene un ensueño y un corazón sueña, y sabe dar con su sueño un son triste de flota y de cantar. Río encantado, la rama soñolienta, de los sauces, en los remansos dormidos besan los clares cristales. Y el cielo es plácido y dulce, un cielo bajo y flotante, que con su bruma de plaza va acariciando los árboles. Mi corazón ha soñado con la ribera y el valle, y he estado hasta la orilla, dormida para embarcarse. Pero al pasar por la senda, lloró de amor, con un aire viejo que estaba cantando no sé quién por otro valle. Bueno, pues, este poema que he recitado es de Juan Ramón Jiménez, del año 1903. Se titula Río de cristal dormido. Este poema lo he elegido porque me ha gustado. He leído varios poemas, y me han gustado la mayoría. He elegido este por... que tenía que elegir uno, pero no lo he elegido por nada en concreto. Podía haber elegido otros poemas porque me han gustado igual. Yo creo que este poema trata sobre el amor. Un amor que está perdido. Un recuerdo. Yo pondría de tema, recuerdo un amor perdido. Yo creo que sí. Porque es un amor que ya no está, que se ha perdido, y lo está recordando. Y el poeta compara su corazón, hace una comparación ahí con su corazón, un corazón melancólico, un corazón triste, con un paisaje, un paisaje que está lleno, está lleno de suavidad, ¿no? Un paisaje lleno de brumas, como dice en el verso, que con tu bruma de plata va acariciando los árboles. Es la bruma que va metiéndose por todos los árboles, ¿no? Es la niebla que lo está recordando, lo tiene ahí nublado, ¿no? Pero también el autor tiene los sentimientos, unos sentimientos de tristeza, ¿no? Que están identificados con un deseo amoroso, con un paisaje, un paisaje que no es real, un paisaje real y un paisaje soñado. Bueno, este ha sido mi comentario de poema, soy un alumno de cuarto de eso, del Colegio Sagrado Corazón de Coria, en Cáceres, de Extremadura. Me llamo Nocho Vaquero Torres, y este ha sido Río de Cristal, dormido. Me llamo Nocho Vaquero Torres, y este ha sido Río de Cristal.